Nuestro Consejo de Paz fue creado en el año 2022, impulsado por jóvenes, líderes, lideresas, autoridades indígenas en nuestro gobierno local y con el apoyo de Gobernación de Nariño y Fin con Paz. Fue un gran logro que tuvimos. Hemos venido realizando acciones que han permitido la construcción de paz en el territorio. Es así mismo que nuestro territorio se declaró un territorio de paz en ese mismo año.